¡Ey! Buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Ya sé que son las 2 y 21 de la mañana, pero se me había olvidado deciros que hoy, día 30 del 12 del 12 a las 6, no, que digo a las 6, que cojones, a las 4 de la tarde, ¿vale? a las 4 de la tarde, hoy a las 4 voy a hacer streaming en el canal de YouTube de YouTube, con el Hangout de Google así que va a ser en el canal, ¿vale? va a ser de Modern Warfare 3 voy a jugar con unos amigos si queréis jugar, no, no quiero si queréis jugar conmigo, nada, os unís a Modern Warfare 3 eso sí, tiene que ser de Wii, porque yo juego en Wii si os queréis unir, ¿vale? aquí está, Xplit, desde ahí iré o miraré otra cámara, a ver ya está, simplemente era esto que se me había olvidado comentároslo ya que veo que es una cosa importante para celebrar el especial el especial Navidad, ¿no? teníamos que acabar con un streaming el día 30, ¿vale? porque el día 31 no estaré aquí y no podré... os dejaré un vídeo, creo, de Minecraft creo que está preparado, voy a ver ¿estas de vídeos? sí, está preparado, ¿veis? aquí, relojes de Redstone, ¿vale? tendréis un tutorial de relojes de Redstone el día 31, ¿vale? a las 3, creo, sí, a las 3 así que nada, chavales simplemente era contaros eso es que hoy a las 6 de la tarde haré streaming, ¿vale? así que si os queréis pasar pues ahí estaré así que nada, chavales espero que os guste el vídeo espero que os guste el streaming y nada botéis un like favoritos suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga, hasta luego, chavales 20 4 7 8 10 9